This is a 50 wins production Danos el poderoso con un solo objetivo Mantener este universo equitativo en equilibrio Jugaría este fin con las gemas del infinito Haciendo realidad su meta a pesar de todo el conflicto Cuando furgó su imperio y saldría a buscar Invadiendo la nave de Thor y robar el ejemplar Tras problemas y engaños no dudo en asesinar A lo que mientras hoy fue enviado a advertir a los demás Para llegar a nuestro planeta, tal vez él estaría Los que más sabían la tierra, estrellas y visión las tenían Siendo el doctor capturado, ni Stan, ni Pérez Puchero Poner fin al atentado y a quien levantó cimiento Sin embargo en nave ajena lograría su salvaje Volando en ir a territorio de Thanos a batallar Si la tierra de Capamérica sería quien auxiliaría A misión tras el llamado por Blue Banner ese día Unidos nuevamente por un objetivo Dejando diferencia más allá del desafío Un guerrero buscará que aparezco del infinito Pero siempre seremos fuertes mientras todos juntos estemos Unidos, vengadores por un objetivo Salvar al universo siempre fue nuestro destino Siente el poder, siente el poder De nuestra ser más unida sin deleita lo que puedo hacer El doctor fue gozado por guardianes de la galaxia Debían intervenir ante Thanos ya que era de importancia El ir a Noel para que éste no obtenga la gema Y también a Nidabel y para el arma de Toro Suprema Los guardianes al llegar a Noel se percatarían Una existencia terna y que Thanos ya poseía El cristal de la realidad con intención de secuestrar La fija porque ya sabía el camino de su encontrar El vado por la misma un problema se presentó Por ofender la gem del alma Gamora sacrificó Entre tanto Toro con Nacho le encenderá aquella estrella Para así crear su alma que poder resta la engendra Y los guardianes conocieron a Erospeeder y Spence Nacida en busca de Gamora unieron fuerzas esa vez Contratándose al conocer que ya fue asesinada El artejo del lado está secado en ira por su amada Unidos nuevamente por un objetivo Dejando diferencia más allá del desafío Un guerrero buscará que aparezco del infinito Pero siempre seremos fuertes mientras todos juntos estemos Unidos, vengadores por un objetivo Salvar al universo siempre fue nuestro destino Siente el poder, siente el poder De nuestras almas unidas sin deleita lo que puedo hacer Y así se debilitaron Andita nos entregando Las cremas del tiempo que se poseía en sus manos Y en Ida Belito lograría su hacha apreciada Con ayuda de dos miembros de guardianes de la galaxia En la tierra se preparaban para dar una batalla Mientras que a visión quitaban aquella gemia encantada Fuentranos tras su victoria ética se presentó En nuestro planeta para cumplir con su ambición Contratiepos este día sin alguna conclusión En la extracción de la gema y optaron por su destrucción Con la ayuda de los seres cumplieron dicha misión Pero dando por venir el tiempo regenerando a visión Contorgando que aquel tesoro se encuentre ahora en sus manos Teniendo todo el poder litor con su hacha le hizo daño Ejecutando de un chiquido la amistad del universo Generando la caída de los cero esfuerzo objeto Unidos nuevamente por un objetivo Dejando diferencia más allá del desafío Un genero buscar a que más fuere el poder infinito Pero siempre seremos fuertes mientras todos juntos estemos Unidos vengadores por un objetivo Salvar al universo siempre fue nuestro destino Siente el poder Siente el poder En nuestras almas unidas sin deleita lo que pueda Hacer bien los héroes sin saber que pasaría Ya no se había logrado el motivo de su partida Pero nunca imaginaría que ni Fiori en su caída Llamaría capitán a Marvel para acabar con su vida Unidos nuevamente por un objetivo Dejando diferencia más allá del desafío Un genero buscar a que más fuere el poder infinito Pero siempre seremos fuertes mientras todos juntos estemos Unidos vengadores por un objetivo Salvar al universo siempre fue nuestro destino Siente el poder Siente el poder En nuestras almas unidas sin deleita lo que puedo hacer Unidos vengadores por un objetivo Salvar al universo siempre fue nuestro destino Siente el poder Siente el poder En nuestras almas unidas sin deleita lo que puedo hacer Y ya no se fue el bochado por guardia ni en fin